¿Qué onda frito amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un episodio más de los Sims 4 Vida de Fritosaurio. Así es, en el episodio de hoy Dave se ha levantado muy, pero muy enojado. Coqueteos de cónyuge por celos, así que le he puesto a desfogarse, según el juego. Aquí dice empujar también, pero vean con qué ganas lo hace. A ver, vamos, yo sé que tú puedes dar más. Eso es, pero desahógate bien. ¿En serio? Ok, este Sim tiene problemas complejos todavía guardados dentro de él. ¿Verdad? Ok, compré esta cosa que bien les viene para este tipo de cosas cuando sucede que los Sims están enojados. Y bueno, se está debatiendo entre la felicidad y la tristeza porque nada más tiene estos dos modlets. Ahora tiene tres, pero practicar de puñetas o sea límite. Ok, está muy enfadado. ¿Qué quiere? Ser mezquino con alguien. Podríamos traer al novio de Esther, que Esther ya se acaba de levantar. Chicos, tiene una mega panzota que casi casi la puedo ver en 3D. Y bueno chicos, como ustedes pueden darse cuenta, dice embarazada, tercer trimestre, parto inminente. Es decir, hoy mismo nace. Y también me emociona la idea de que podamos llevar a nuestra Sim al hospital. Así que no sé en realidad cómo es que funcione eso. Si de verdad podemos llevar al hospital y ver cómo es que nuestra Sim tiene ahí su bebé. O de plano nada más funciona la interacción igual que las últimas veces que clicábamos sobre ella. Y dice ir al hospital, pero hasta ahí se quedaba. O sea, no nos llevaba al hospital de Willow Creek en este caso. Sí, es de Willow Creek, sí. Ok, y aquí están los niños. ¿Qué? ¿En serio eres tan malo con este? Con Uni, pobre Uni, en serio. Sobrevivió a la otra serie. ¿Quién sabe si sobreviva esta? Ok, ella está experimentando. Posiblemente sea nuestra futura científica loca en esta serie. Uno nunca sabe chicos, uno nunca sabe. Pero yo hizo un dibujo y quiero que le pongan nombre chicos. A ver, ¿dónde está el dibujo este? Aquí está. ¿Qué nombre le pondrían a esto? Yo le pondría huevo estrellado y huevo quemado en un sartén azul con aceite verde. Así es. Ok, broma. Pero pónganle nombre ustedes a este dibujo de niño de kinder. Que nuestro niño para empezar ya debería hacer dibujos mejores. Pero pues, ustedes pónganle nombre chicos. A ver qué nombre le ponemos. No, niño, no. No, ¿por qué lavas el dinero? Eso, eso es dinero niño. No, 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 no se hace. En serio. Rayos. Eso era dinero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se te ocurre lavarlo? No. Ok, los sims ya están felices. Bueno, casi. Coqueteos de cónyuge. En serio, él no debería estar celoso porque él también hace lo que Esther le hizo a él. Así que básicamente, sí, tiene sentido. Ok chicos, vamos a disfrutar nuestro último día como sin tantos hijos. Porque se vienen otros dos, la verdad es que es terrible. No, no es cierto, es bueno. Pero en el juego, pues, tener tantos sims, pues sí, es un poquito abrumador. Así que vamos a desplazarnos a este parque con Sergio diciendo simno disponible para desplazarse. Puede que ya esté ahí. Así que puede ser Dave, no, Elvira. Ok, vamos a seleccionar Elvira y Dave. Y Cassandra, y John, y Annie. Y faltaría el otro niño que es Alejandro, ¿verdad? Pero no, bueno, nos vamos con ellos a disfrutar un ratito en el parque y a convencernos de que, pues, efectivamente Dave sí engaña a Esther con Elvira. Magnolia Blossom Park. Así es, ok, ya estamos aquí y vamos a charlar nosotros con Elvira. Revelarle un secreto íntimo. Luego dice invitar al sentir al bebé con la mano, pero espero que sí sea un bebé nada más. Dar consejo de reparación. Y aquí él está con el muñeco de Budo, ¿eh? Muy, pero muy enfadado. Y con el muñeco de Budo en mano. ¿Qué estará planeando este sim? Ok, y lo dejas aquí. Hacer Budo, hacer cosquillas, retosar. ¿Por qué estamos enojados? Así que vamos a retosar a este sim. Ay, ok, qué bonito. Entonces me equivoqué de interacción, era la otra. Hacer Budo, pinchar. Esto es, eso es lo que quería hacer. Ajá. Haciendo Budo a Elvira Lápida. Ok, y Elvira pues obvio, por obvias razones, se va a sentir pues un poco incómoda. De momento pues no se refleja. O creo que sí, no sé. Elvira, se ve que está bien. Y ahí está el colado. En serio, en serio. Jorge Crespo, ¿es Jorge Crespo el colado? La ver tener una conversación profunda y luego con ella, preguntarle cómo le ha ido en el día. Invitar a sentir a su hermanastro, digo, al bebé con la mano. Andarchar a la motivadora. Y, ¿qué más? Entusiasmarse por intereses. Ya se va, Jorge Crespo y todo triste. Dice, ay, no me hicieron caso. Ya me voy. Con esa voz, sí chicos, con esa voz. ¿Qué sucede? ¿Desgracias cercanas? ¿En serio? Ah, rayos, creo que sí se enteró de que le hicieron Budo. Y aquí hay niños con una voz toda extraña, de ardillita. Y los niños están aquí. ¿Tú qué haces? A ver, contenta. Jugar. Ponte a jugar ahí. Algo sabrás hacer. Él está platicando de osos y de robots con su hijo. Se lleva muy bien con los niños. Muy bien, ¿por qué les decía que Esther todavía no sabe que Elvira engaña a Dave? No, más bien, Dave engaña a Esther con Elvira. Sí, eso. Pues porque es cierto, chicos. En realidad, ella no lo sabe. Así que si es un pequeño problemita por ahí que tenemos que solucionar, de la siguiente manera. Más opciones. Romántico. Vamos a besar. Claro que sí, chicos. A ver, no agarres hot dogs. Esos hot dogs que se quedaron ahí por siempre. Aquí hay otro sim que se parece al chismoso. Raúl Fernández. No, pero por ahí ha de aparecer como siempre aparece. Ok. ¿Cómo reaccionará Esther? Ok. ¿Cómo reaccionará Esther ante esta situación? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio? ¿Problemas? Ahora sí que está furiosa y mira a Elvira con un rostro de te voy a matar, malvada. ¿Eh? Miren, ¿con qué mirada mira Elvira? ¿En serio? ¿De pronto voltea la mirada hacia ella? ¿En serio? Y ahora mira a su hija y dice, tú lo sabías y nunca me dijiste nada. ¿Y ella de qué? Sí, bueno, es que yo estoy del lado de mi padre. Que ella como que lo disfruta con ese rostro. Lo disfruta. Ella pues no le importa. Dice, era mi amiga. Pero dice, yo tengo ganas de ir al baño muy, pero muy enfadada. Me pregunto cómo afectará eso a los chamacos que tiene ahí dentro. Porque son chamacos. Estoy completamente convencido de que son chamacos. Oh, oh, un sí me está muriendo, chicos. Oh, un sí me está muriendo. Oh, ya se va. ¿Murió de vejez? Murió de vejez, chicos. Ya se va. Oh, no. Murió mi amiga y le dije que no hice trampa, pero no me creyó, dice. Y ahí viene la parca con su tablet. Con su tablet fantástica. Vamos a ver qué es lo que hace. Qué es lo que hace. Ok, muerte en el parque. Nunca me había sucedido, chicos. A muchos de ustedes sí, pero a mí no. Así que es interesante verlo por primera vez en mi juego. Y ella dice, ay, no. Bueno, le dije que no comiera esas rosquillas porque estaban envenenadas. Y él dice, ok, la lista de nombres dice que es ella. Así que, chicos, pues, miren. Ay, no, tú eres muy pequeña como para ver eso. Qué cara tienes, qué cara tienes. Oh, Dios. Ahí viene ella. ¿Qué dice esto? Presenciar muerte. Todos están presenciando muerte, excepto Dave. Dave está coqueto, lejos de ahí, con una cara súper feliz, súper contento. ¿En serio? A ver. Quiero checar bien que todo esté funcionando aquí. La muerte coqueta. Él llega bien feliz, Ramón Crespo, pero súper feliz. Y ahora ya se pone triste. Ok, ya te vas. Cegadora de almas, la parca. Edad adulta. Edad adulta, sí. Dice dar abrazo. Dar abrazo a su hijo que está también ocupado viendo la muerte de un Sim. Pero me parece que el Sim se va a quedar ahí por siempre porque la parca no hace nada. ¿En serio? Parca. Ahí. Oh. Se lleva su alma, chicos. Y nos deja esto. Y la única que lloró en realidad fue ella siempre, Gloria Ramos, vejez. ¿Quién era? Antonia Díaz. Descanse en paz. No te preocupes. Mira, te lo doy. Ah, no, no, no la podemos, ok. Que se quede aquí. Como aquí murió ella. Sí, miren, ahí está. Lo ponemos en la tierra. Aquí como su lápida. Siempre recordando a Antonia Díaz. Llorar pérdida de Antonia. No llores. Eso no te afecta. A ti te debería hacer feliz. Así que vamos a presentarnos amistosamente con la parca. Vamos a ser amigos. Oye, pero... ¿En serio? Va a haber... Dice, yo quiero ver cómo Elvira Lápida hace sus necesidades. Pero ahora que está la parca aquí hay que aprovechar. Hacerla a nuestra amiga o agregarla a nuestra familia. Se me hace que sí, eh. Pero vamos a presentarnos jovialmente. Ya no hagas esto, Dave. No tienes ninguna obligación de hacer eso. Tienes que hablar con la parca. Ok. Y ahora yo te lo ordeno. Habla con la parca. Presentación jovial. Y le gustamos. Oh, sí, fantástico. Muy bien. Vamos a sentarnos a jugar ajedrez. Si yo gano, me quedo contigo. Y si tú ganas, te quedas con mi alma. ¿Te parece? A ver, imitar al jefe. Alegrarle el día. Vamos a alegrarle el día a esta amargada. Más opciones. Amistoso. Conocer mejor. Vamos a conocer mejor a la parca. Mira. Ja, ja, ja. Dice, ja, ja, ja. Yo me llevé un alma similar. Esther descubrió los siguientes rasgos de Annie, malvada. ¿En serio es tu hija y no la conoces? Amistoso. ¿Por qué de pronto escucho música extraña? Ok. Situaciones de los Sims. Pero creo que ya se va. Sí, ¿verdad? ¿Ya te vas parca? Nadie me ve. No, creo que nadie me ve. Me voy. Ok, chicos. Y se largó. Nos dejó hablando. Nos dejó hablando. John está triste por presencia de la muerte. Annie también está triste por presencia de la muerte. No leyeron a una vieja que nunca conocieron. No leyeron a una vieja que nunca conocieron. Es más. Pónganse a jugar. Ya sé. Pónganse a jugar. A ver. Jugar a ser pirata. Y tú también. Jugar a ser pirata. Y ahora. Por ahí escucho una risa malvada. Ella está alimentando a los chamacos con dos hot dogs. O uno. No vi bien. Y Elvira me parece que ya se fue. La última vez que la vimos estaba en el baño. Así que no sé si sigue ahí. No. Al menos en esta parte del parque ya no está. ¿Eh, chicos? Me imagino que ha de estar por acá. No, pero tampoco no. Entonces ya se fue. Definitivamente ya se fue. No le agradamos. Dijo. Uy. Antes de que haya problemas. Pero, chicos. Les recuerdo que las Sims embarazadas no pueden pelearse con los Sims normales. Así que de cualquier forma que buscáramos pelea. Pues no la íbamos a encontrar. Pero fue bueno venir aquí porque pues nos divertimos viendo a esta Sim llorar su pérdida. Eso es llora. Llora porque la envenenaste con tus pasteles. Según puedo ver tienes ropa de a trabajar. No quería hacerlo. No quería. Ese pastel era para mi esposo. Pero te la comiste tú por lotona. Maldita. Y cosas así, ¿no, chicos? En fin. Dave todo glotón está triste por evocación de un difunto. Evocación de un difunto. Que cortes la vida. Prolóngala en el menú de opciones. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué corta es la vida? Prolóngala en el menú de opciones. ¿Por qué no? Así está bien. Los Sims mueren. Es la ley de la vida, Sim. Así está programado el código del juego. Y aquí hay una Sim que está durmiendo. Que se llama Iria Aguilat. Despertar, ¿no? Ok. No, no llores esto. Son demasiadas emociones fuertes para ti. No puedes hacer mientras tu Sim está cumpliendo años. ¿Mi Sim está cumpliendo años? ¿Qué Sim está cumpliendo años? ¿Nadie está cumpliendo años aquí? Ok. Me apareció eso, pero dije no. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Vamos a regresarnos a Villaganga con toda nuestra familia. Y espero que nadie esté cumpliendo años, ¿eh, chicos? O no hay fiesta. Muy bien, chicos. Ya estamos en nuestra casa. Nuestra Sim en cualquier momento va a dar a luz. Quiero comprobar que nadie está cumpliendo años hoy. Ella no. Él tampoco. Y los niños menos. Así que era un Sim por ahí que estaba molestando en el parque. Bueno, me interesa saber a qué horas va a nacer el bebé. De hecho, ni siquiera podemos contactar a un médico porque no hay médicos. O sea, no hemos encontrado a ninguno que sea médico y no podemos pedirle. A ver qué va a hacer caquita de cabreo, ¿verdad? A hacer caquita de cabreo. Claro que sí. Embarazada. Embarazada y enojada con ese rostro. ¿Vean ese rostro que tiene ahí? Ese no es un rostro malvado. Es un rostro más como de pillería por ahí. ¿Soy yo o de verdad le crecieron algunas partes del cuerpo? Ok, es normal que eso pase. Pero, en serio, ese no parece un rostro malvado. Básicamente, es un rostro de pilla. Como yo suelo decir, ¿verdad? Así que vamos ahora a hacer caquita de cabreo. A hacer caquita de cabreo en el baño. Uy, salió duro, dice. Ok, no me hagan caso, chicos. Yo quiero ya que nazca el bebé. Quiero ver si la podemos enviar al hospital o no. ¿Se acuerdan la última vez que nacieron nuestros hijos? Fue en la noche. Entonces, yo también creo que va a ser aquí en la noche. A exactamente esa hora en la que fue el nacimiento de estos dos mocosos. Oh, Dios, muy enfadada. Coqueteos de cónyuge por celos. Bueno, ya era hora de que te enteraras. Después del embarazo podrás pelearte con Esther. Digo, con Elvira. Todo lo que tú quieras. Todo, pero en serio. Todo, todo lo que tú quieras. Ok, estoy adelantando el tiempo para ponerla de parto. En serio, necesito ponerla ya de parto. Parto inminente. Y ya te vas a dormir. ¿No vas a dar a luz? Ok, no va a dar a luz. La cigüeña ha llegado a las 3.47 de la mañana, tiempo sin. Pensé que iba a pasar igual que la otra vez en la noche tan temprano como a las 9 de la noche, tiempo sin. Pero no, acaba de llegar ahora. Embarazada, llegó la hora. Y también tiene ganas de ir al baño. Así que, bueno, dar a luz en el hospital, chicos. Es que no sé si esto nos vaya a teletransportar. Pero estaría genial que pasara, ¿no? ¿Qué dice esto? ¿Charlar con John? ¿En serio, John? ¿Interrumpes en el peor momento? Sácate, niño. Y él está bien. No, él no estaba nada incómodo. Pero bueno, tengo que ir a hacer un parto. Pero tengo que ir al baño. Así que, bueno, chicos. Yo creo que esto no va a funcionar. Que es lo mismo que hicimos la última vez. Porque, ¿se acuerdan? Cuando ellos nacieron, pues, llegó y rápido y ya. Pues, dar a luz en el hospital. Oh, sí, sí podemos. Dar a luz en el hospital. Esther se ha puesto de parto. ¿Quiere seguir al hospital? Claro que sí. Vamos a acompañarla. Oh, sí. Vamos a llevarnos a Dave Fritos a huyo. Nada más. Sí, no nos vamos a llevar a nadie más. Porque él es el importante. Así que, chicos, sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos ir al hospital. Hospital de Willow Creek. Y aquí hay un médico que se supone que debería... Presentación graciosa. Presentación médico. A ver. Y aquí Dave todo bailando. Este... Oiga, tengo ganas de... ¿Qué dice aquí? Gritar. Gritarle a un peluche. ¿En serio o no? A ver. Tratar a paciente. Usa en un paciente esta interacción social. Pero aquí no puedo... Este... A ver. ¿Cómo es que van a dar a luz? ¿Cómo? Dave sale corriendo con todo y su grito extraño. Cameratuendo. Dar a luz en el hospital. Pues ya estamos aquí, ¿no? Acompañar. Enviar en solitario. Pues ya estamos aquí. No. Ah, rayos. No. Presentación amistosa. Oiga, doctor. ¿Cómo está? Me gustan los videojuegos. ¿Puedo dar a luz? No, no, no. A regañar. A buchar. Susanatar. Invitar a sentir al bebé con la mano. Preguntar más opciones. ¿En serio? ¿No puede mi sim dar a luz? Ok. Vale. Yo pensé que sí podía. Pero ya veo que no. Dice a tratar a paciente. Pero veo que no charlar con Alejandro. Y aquí la sim tampoco nos hace caso. Presentación amistosa ni nada. Ok, muy bien. Ahora sí ya nos llevan. Necesito. Ya nos pusimos la bata. Ya no charlas con Lucía. Pero quiero saber. Mira, ya es el día siguiente. Quiero saber a qué hora me van a atender. Ahí viene el doctor. Ahí vamos. Oh, finalmente, chicos. Finalmente. Oh, Dios mío. Ya dije, este juego no funciona. O el juego me está troleando como siempre suele hacerlo. Pero ahí viene Dave que va a ver el parto. Y esta máquina toda extraña que nos va a extraer el bebé. Como en la película de Prometeo. Ok. Vamos a checar ahí. Dave, no juegue con eso. Sigüeñas, ¿en serio? Ok, está preparando todo. Dave está gritando como loco. Las máquinas están peleando. La máquina se está peleando. Ok. Ok, nos está... No sé qué nos está haciendo. Nos está echando pegamento o por ahí. Nos sacó el corazón. Oye. Eso no es. Dave ya salió corriendo, se me hace. Ya no está aquí. Ok, vale. ¿Qué sucede? Enhorabuena. Es niña. Ah, el nacimiento, la vida, el universo y todo lo demás son por descubrir. Será un largo camino. Apellido Fritosaurio. No se nos olvide. Fritosaurio. Es niña. ¿Qué nombre le pondremos, chicos? Se me ocurre ponerle... Eh, no sé. Emma. ¿Por qué? No sé. Es un nombre random que se me acaba de ocurrir. Pero lo siento, chicos. A ver, listo. Emma Fritosaurio. ¿Suena bien de cualquier manera? Bebé nacido. Esther y Sergio han tenido un bebé. Y ese bebé es niña. Perfecto. No tenemos más. Genial. Y ya nacimos. Ya no tienes esa panzota. Y Dave, en serio. Lo que más me llamó la atención fue todo. Fue Dave, en serio. Y listo. Ya tenemos a nuestro bebé. Ay, qué bonito. Qué maternal. Qué bonito, chicos. Fantástico. Con esta imagen tan maternal. Y ya se va Dave. Dice, no, ya no quiero más hijos. Ya no quiero más hijos. Y desapareció la cuna. Ok, ya es porque está en casa. Ok. Muy bien, chicos. Yo creo que con esta imagen me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós.